Sí, 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 muy parejo, veremos si también está parejo este duelo de campeones, porque hay que recordar que es el duelo del campeón del primer split contra el vigente campeón, este duelo entre Barrio y Saiyans. Vamos a intentar iluminar un poco en qué se traduce este 0,01% de probabilidades para que Saiyans pase. Lo que tiene que hacer Saiyans… Explícame. Son cuatro cosas, solo, solo. Solamente. Lo primero que tiene que hacer es ganar sus dos partidos a 40 minutos. Este contra el Barrio y el que le queda contra el XBuyerny. De tres puntos. De tres puntos. Todo lo que sea irse a shortouts ya estaría eliminado. Lo segundo que tiene que hacer es esperar a que Aniquiladores no sume más en todo lo que queda de XBuy. O sea, que Aniquiladores 0 de 6. 0 de 6. Después tiene que esperar a que Kuni, 1K, Pío y Rayo de Barcelona no sumen más de 12 puntos en la clasificación. Kuni ya no lo hace porque perdió. Correcto. Pero podría hacerlo la semana que viene. Ah, bueno, sí, exacto, llega. Podría hacerlo la semana que viene. Y lo cuarto que tiene que hacer es remontar el goladeraje con los equipos que logren esos 12 puntos. Así que tendría que sumar más de 13 goles entre este partido y el que viene. Todo lo que has dicho, Jaime, se resume en una palabra. Utopía. Utopía. Utopía también es pensar que soy Jaime Mellado. Soy Valigargo. No pasa nada, no pasa nada. Bueno, es que he visto pasar un tren y pensé en Jaime que quiere ir a Tenerife en tren y no en avión con Mirage de piloto. A pilotar este partido va a Sainz y el Barrio para adentrarse en esta jornada importantísima para el conjunto de Adri Contreras. Un poco más complicada para el equipo de Grefg. Ya va a rodar la pelota con Gil Vidal y Paul Ortega cara a cara, frente a frente. Estos dos participaron en la última edición del King of Kings Media Mark. La bola es de Gil Vidal. Gil va a encarar a Paul Ortega en esta primera acción de compromiso. Gil Vidal. El rebote le queda al propio Gil. Gil, pisa de Iña. Gil, Gil, Gil. Creo que la llega a tocar Fajardo. Sí. El gigante Sainz. Él la desvía. Está Fajardo, la portería. No da ni peso. Un parado tremendo de Fajardo en la primera intervención que tiene el ex guardameta de Troncos. Otra más para Gil Vidal. La velocidad punta. No falla. ¡Gol! ¡Gol! El Barrio que ahora a Leo anda desde el 0-1 y comenzando el partido. ¡Defense! ¡Gil! Es el ex portero. Tremendo lo de Gil Vidal. Ahora mismo el Barrio estaría matemáticamente en la Playoff Week. Ortega, Ortega que va por el otro lado. Pilsay aguanta muy bien, defiende con todo Gil Vidal. Insiste Paul Ortega ante que se sume un compañero para cada equipo. Viene Paul Ortega, le roba muy bien la pelota a la tiene Gil Vidal. Le acompaña Arche, defiende Linares. La bola para Gil. Abre para Arche que le pide calma. Espera que Gerard Vaca se sume al ataque. Arche, vértice del área, tocando atrás para Gerard. ¿Querrá su disparo? No, prefiere tocar sobre la derecha. Arche con claridad suficiente para encarar a Ortega. Van el 1-1, sigue Arche. La pisadilla y el recorte atrás. La tiene Arche todavía la bola. La seminuna para que llegue Vaca. Punterazo arriba. Golazo, 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 golazo. ¡Gooooool! 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 ¡Del barrio de Gerard Vaca! Pues la verdad que el milagro empieza a ser bastante más complejo para Sainz. Recuerden que al barrio le vale ganar este partido, ya sea a 40 minutos o en shotouts para estar matemáticamente en la Playoff Week. Ortega, Fajardo. El guardameta, golazo. ¡Golazo! ¡Qué golazo de Fajardo! ¡Gol! Gol de Sainz y de portero va la cosa. Se tomó un poco la revancha, personal, después del golazo que le marcó Vacas. Vaya latigazo tremendo de Fajardo para poner el 1-2 y volver a meter en el partido a Sainz. Park valiente en su primera toma de contacto con el cuero. La bola para Arche. Atento a la presión, Luque Ribeiro que está teniendo muy buenas últimas jornadas. Gil Vidal transcurre este ataque del barrio. Pisa y descarga atrás para Mark valiente. Gil Vidal. La bola la conduce el central jugando para Arche. Mirada atenta de Liñares para proteger el tiro lejano. Lo consigue Arche. El aguanta Fajardo. Hay que recordar que la semana pasada no hubo Kings League in for Jobs porque hubo el King of Kings. Pero hay que recordar que la anterior, es decir, en la jornada 9, no estaba valiente. Hoy vuelve con el barrio porque por compromisos no pudo asistir y por lo tanto estaba Ian Benamont. Gil Vidal, Fajardo, a bote pronto. La bola para Arche. Fajardo. Buenos minutos del que había sido durante todo el split guardameta suplente de Dani P. No podemos bajar la intensidad, señores. No jugamos hoy, vida o muerte. Eso es. Ahí están las declaraciones también desde la cabina de... Tiene su propia narración, ¿eh? Sí, sí. Ahora Añito Martín. Bola sobre la izquierda. Gil Vidal. La bola picada para Añito Martín. La presión de Dani Liñares. Aguante. Intenta contrarrestar. El último en tocar. Le estaba vestido de azul. Anda para Sainz. Por cierto, hoy Sainz tiene una baja importante en defensa. Está Mantovani, pero no está su compañero en el eje, como es el caso de Augusto Fernández. Adrià Parera es quien está en la convocatoria en su detrimento. Segunda jornada consecutiva que no puede contar con la gata. Con Augusto Fernández. Luca Ribeiro. Mantovani. Martín. El brasileño sigue Luca con el exterior jugando para Paul Ortega. Que llegó y se afianzó, ¿eh? Desde que Bombi Romo lo descubrió ante David López. Le quitó un día la posibilidad. Y ahí está Paul Ortega. La bola que pega en la cara de Añito Martín. Rebote para Mantovani. Vamos al 6 para 6. El centro cruzado. Atrás la roba muy bien. Arche, la salida de balón será para el barrio. Hay una cosa también importante, por el hecho de no quedar último, de intentar sumar esos puntos necesarios para intentar luego también el hecho de poder sumar una buena cantidad de puntos para ir al Mundial. Gref estaba preguntando, ¿es Luca? Sí, es que se ha quitado el tinte del pelo. Y es Luca Ribeiro. Sí, Gref, es Luca. La pelota para Uriol Boada. Sí, es Luca Ribeiro. ¿Es brasileño? ¿Es brasileño español? Sí. Arche. Arche con la disputa de balón ante Mantovani. La infracción del exjugador del club deportivo le gané. Uriol Boada. Añito Martín cerca de él. Espérale Petit para ver sus primeros minutos. El cuero que la controla tras el bote es Gil Vidal. La pisadinha ante Linares. Sigue Gil. Intenta perfilarse para el tiro. Añito Martín. La bola abierta para Uriol Boada. Saca el centro. Arraso. Arche Vidal. La tapó Fajardo. Rebote Vidal. Sobre la línea Alphonse Serra. Sobre la línea la pasa Alphonse Serra. Mira todo lo que tuvo que pasar Iván Hidalgo en el área pequeña. La verdad que tremendo qué manera de maniobrar con la pelota de Gil Vidal. La defendió bien Sayans porque tener a un malabarista, como es el caso de Gil Vidal, en esa zona es un auténtico peligro. Estuvo a punto de marcar el tercero. Hacemos F5 ahí de esa clasificación y lo que decíamos, con este resultado, el tema está en que como muchos los equipos que no están en playoff ahora mismo, es el caso de 1K, podría llegar a sumar 15 puntos. Necesita mínimo 16 el barrio para estar matemáticamente en playoff y así de esta forma lo está logrando. Yo no sé si el compi que está narrando en la cabina de Adri, cuando ataque el barrio le vamos a dejar una. ¿Te parece? Venga. Le dejamos una. La bola para Uriol Boadañito al costado. Saque de puerta. En una que ataque el barrio, realización, le pinchamos. Ahí, sin que se den cuenta. Pajardo. La tiene Mantovani. Jugando contra su exequipo, por cierto. Sí. Mantovani, campeón de la Kings, primero con el barrio y luego con Sayans. Pablito. Pablo, Pablito, Pablo. Con el centro, nadie para empujarla. Será saque lateral para los azulones. Otra cosa importante, relevante de este partido, lo estáis viendo sobregrafiado en vuestras pantallas y es que va a haber penalti presi. Está aquí en el Cooper a Adri Contreras. Él chutará, evidentemente no está Grefg y me da a mí que después de… No tiene piernas para tirar un penalti. Dos kilómetros, pues no está para tirar un penalti, tendrá un shot a Sayans. Me ha hecho mucha gracia el comentario de Picas1899 en el chat emulando Scursito, que yo tampoco lo voy a decir. No te atreves a decirlo. Hidalgo Di… Te representa que soy el serio de esta relación. Hidalgo Di trombeta, están diciendo… Concentración, vale. No, no creo, ¿no? Corner. El centro con Rosca, segundo palo, Oñito, Martín, la bola elevada, la baja muy bien. Intentaba Boada, la empuja Marc Valiente, ojo al contragolpe, la tiene Lepetit, le pasa Sarché, le dobla, remate, cruzado, desvío, Boada, al palo y afuera, al palo. Se acaba de salvar. Se acaba de salvar Sayans de uno más del barrio. ¡Qué tensión, Dios mío! Pues… ¿Qué pasa? Yo voy a… Te quiero barrio, te quiero barrio. No importa que esté sudando, con tal le lleva la sudadana del barrio, me da igual. Serra, Fajardo, arriba, se le vañito al techo y será saque lateral para los de naranja. Aquí ahora hay dos refranes ondeando en el ambiente. Sí, acaba marcando el barrio, pues tanto va al cantar a la fuente que se acaba rompiendo, pero quien mucho también perdona, lo acaba pagando, que es lo que le podría pasar también al barrio. Estuvo a punto de hacer cumplir la ley del ex con Uriol Boada. Barrera, arriba. Hasta de refranes estás bien dotado, ¿eh? ¿Visto? Frase rara, frase rara, Gonzalo. Es que la dejé botando porque sé cómo calienta el chat esto. Se ponen en el chat a tope, ¿eh? Si la dejan botando así, ya verás. Ahora van a empezar. ¡Mar Valiente! Spursito también se suma, ¿eh? Está en el chat. ¡Pablito! ¡Pablito la hace miluna! ¡Gol! 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 ¡Pequeñito, pero jugón! ¡Pablito! 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 ¡Qué ajustado, qué ajustado y qué bien, qué bien, qué bien! ¡Gol relevante! ¡Gol importante! Porque ahora mismo, con este resultado, no estaría matemáticamente la Playoff Week. El barrio, evidentemente, todavía falta por conocer el desenlace final de esto, pero… ¡Ese 0,01% de posibilidades de Sainz vuelve a restaurarse y, poco a poco, vuelve a estar un poco más latente. Arvaliente, Gilles Vidal ante Pablito. Intensísimo el 7 de Sainz, que roba la pelota. De hecho, hay infracción de Gilles Vidal cuando intentaba generar ese contragolpe de Pablito por la banda. Sacará Sainz en su propia parcela. Es uno de esos jugadores que… Alguien abrió la veda y hasta Spursito se subió al barco, ¿no? De, di tal cosa. ¡Alfonserra! Aquí de banda para Lepetit. Finalmente se la va a dejar a Gilles Vidal. 10 minutos, empate a 2 entre Sainz del barrio. Arche en la galopada, en el área ya, el 10 la sirve atrás para Boada, le pega. A la espalda del defensor, Pablito. No hay falta, dice Ángel. ¡Juegue, juegue! Gilles Vidal en la conducción horizontal. Disparo lejano. La calcula muy bien Fajardo. Saque de puerta. No lo voy a decir, Jacker. ¿Cómo le dicen a Cañizares? Tú lo dijiste, ¿eh? Cumpliste una parte. Cumpliste con dos sílabas. Mantovani. Fíjate la presión del barrio, ¿eh? Sí. Es que han entrado cuatro dentro del área. Intromba intentando poder cazar ese balón. Ecuador de la primera parte. Dos a dos en el marcador. Empezó muy bien el barrio. Se recompuso muy bien Sainz. O sea, que era el partido. La verdad que está bastante emocionante. Martín Mantovani. Oye, el chat está jugón, ¿eh? Está jugón. Quedan solo seis puntos en juego. La gente lo sabe. Tienen ganas de entrar en la nueva dimensión. La Play of Week está aquí ya casi. Y he pillado a muchos del chat que todavía no se han suscrito a YouTube. Importante eso, ¿eh? ¿Por qué? Si tú te suscribes al canal de la Kingsleague InfoJobs, puedes llegar a tener una entrada doble para venir con nosotros a Tenerife. Ya sabéis que el próximo día, 21 de diciembre, son las finales. Todavía quedan unas últimas entradas que pueden ser vuestras, también entrando en Kingsleague.pro. Pero si te suscribes a nuestro canal, podrás viajar con nosotros con una entrada doble para ese Eliodoro Rodríguez López. Dani Linares. Mantovani muy cerquita de él. Es su escolta particular y personal en esta galopada. Pone Davidok en el chat. Yo aún no puedo dormir con lo de la nueva dimensión. Pareda. Mantovani. Muchos no hemos podido dormir. La bola para Alfoncerra. Lucas Ribeiro. Ojo a esta de Science que quiere más, que quiere darle la vuelta al marcador. Con ese penalti presi todavía disponible para ambos equipos. Mantovani por dentro. Lucas. Remotes para Boada. Finalmente es Dani Linares. Dani. Inmediato al Corona de Oro. Mantovani. Martín. Alfoncerra. La pide el Lucas. Prefere descargar atrás para el 10. Mantovani. El capitán. Tiro lejano. ¡Qué golazo! ¡Golazo! ¡Saca la vaca! ¡Bombazo de Mantovani! La leyenda del Leganés que llega al Cupra Arena con ese tiro lejano. Es el capitán. Es el 5. Marca para Science. ¡Madre mía! ¡Qué mantovaninazo! Se cumple la ley del ex en el Cupra Arena. Golazo sensacional de Martín Mantovani. Latigazo. Imposible para Gerard Vacas. Está aumentando un poco su 0,01% de posibilidad de Science que tiene que... Espérate. ¡Ojo! ¡Faera! ¿Decías? Vamos a volver a recordar. Ahora que va ganando Science. Tomen nota, chat. Vamos a hacer F5 en la clasificación para recordar lo que tendría que hacer el equipo de DeGrefg. Tiene que acabar ganando este partido. Si puede acabar goleando, pues mejor para ellos. Tiene que ganar contra el X Buyer Team. Tiene que esperar a que aniquiladores... ¡Ojo, Pablito! Va a encarar. Tiene otra más Science. No hay nada, dice el árbitro. La va a tener Lepetit. Complicado el barrio en la salida. Va a entregar la pelota. Ya me actualizan nuevamente las condiciones, Iván. Decía, tiene que esperar a que aniquiladores no sumen ningún momento en lo que queda de Split. Tiene que esperar a que Kuni, 1K, Pío y el Rayo de Barcelona no sumen más de 12 puntos. Y tiene que remontar un gol a veraje adverso de menos 13 goles. Así que hacemos F5. Ahora mismo estaría décimo Science y por lo tanto tiene que esperar a seguir marcando goles en este partido. Tiene que esperar a los resultados de aniquiladores. Kuni, 1K, Pío y el Rayo de Barcelona para poder meterse en unos play-offs en los que, por cierto, si Science no se mete en el play-off, sería el primer campeón de Split que no se mete en unos play-offs. Niño, la persecución de Lucas. La primera es la que marca Ángel, pide en amarilla. Mira toda la gente que hay. No, 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 solo no va Pau. Mira toda la gente que hay. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Luego ya deje, no se tira. Pero el contacto es aquí. Adri, ¿para ti es amarilla? Sí, sí. Me parece bien. No me está gustando. Adri Contreras, ¿para ti es amarilla? Claro que es amarilla. Si era gol. He evitado gol. Bueno, pero ha evitado falta, ¿no? Claro que es amarilla. Amarilla clarísima. ¡Amarilla, coño! ¿Sí o no? Si lo dice este chico, sí que me lo creo. ¿Es amarilla o no? Martín. Sí, ¿es amarilla o no? Yo digo que amarilla. Obviamente, pero claro. Es amarilla, confinante. El narrador sabe mucho de fútbol. Hagamos una cosa. Adri, ¿cómo se llama el compi que está contigo narrando? ¿Cómo te llamas? Ismael. Ismael, el narrador. El narrador más viral de TikTok. Y si buscan CanSera City, sabrán por qué me dicen así. Dígame, señor. Ismael, tú vas a narrar este tiro libre. Te lo voy a dejar. Yo voy a narrar este tiro libre. Dale. En cuanto venga la acción, yo te voy a dar paso, ¿vale? Vale, señor, vamos a esto. Es Isma, Isma, Grefg. Se llama Isma. Sí, Isma, Isma. Encantado, Isma. Me caes muy bien. Un placer de Grefg. Bendiciones, mi rey. Eres el mejor. ¿De dónde eres? ¿De República Dominicana o algo así? Sí, de República Dominicana, justamente. Representando mi patria siempre. Eres el mejor, brother. Pues Nieto Martínez está preparando, o está intentando recuperarse luego de esa entrada. Yo creo que fue un giro en la rodilla, el tobillo. Le va a tocar a él, a Nieto Martínez. No, no, no. Al que quiera. Al que sea, ¿no? Ok, perfecto. Esta es la liga que la engancha allí. ¿Veremos que se recupereñito? Por aquí. Falta pelicula. Pues Isma, todo tuyo el tiro libre. Vamos a esto, vamos a esto, mi gente. Viene el disparo, señores. Viene el tiro libre. Tiro decisivo actualmente. 3 a 2 el partido. El barrio que lo que es tiene que meterla sí o sí, señores. Para que podamos meternos en el partido otra vez. Vamos allá. Iker Van. Iker Van, ay sí. Guay, Iker Van se ve. Iker Van se ve que muestren mucho. ¿Cuál es la poda de Iker Van? Uy. ¿Qué? ¿Iker? Iker. El apodo de Iker es Pierna Sexy. Tiene una pierna muy bonita. Así que vamos a esto, mi gente. Pierna Sexy con el disparo. Vamos allá, señores. Vamos a rezar. Ahí sí se prepara. Se prepara Iker. Midiendo la portería. Iker dispara. Diablo, qué defensa. La recuperamos. Pues esa que es lateral. Gracias, Isma, por esa narración de ese disparo de Pierna Sexy. Como le acaba de bautizar el mismo, ¿no? Sí, sí. Yo no sería tan osado, ¿eh? Yo me la juego a veces con los con los motes, los apodos, previa autorización de los jugadores, pero aquí ya hay mucha confianza. Iker González marcó un golazo de falta de libre directo en una situación pinta y parada en la primera jornada contra Kunisports. No ha podido hacerlo en esta ocasión. Y ahora es el momento de que le pegue al penalti presi Adri Contreras. Es un momento importante porque representaría el empate para el barrio antes del minuto 15. Es cierto que todavía tiene Science esa opción de penalti shootout. No te vas a presa, Adri, ¿eh? Adri que estuvo, ya lo decíamos, calentando en el partido anterior. Lo que lanzó, le conté cuatro tiros. Adri Contreras. ¿Y cuántos marcó? No voy a decirlo. ¿Marcó más o falló más? Y sin portero. Vale. Creo que me entendiste, ¿no, Iván? Correcto. Va Adri Contreras. Atención, oportunidad del empate para el barrio. Partido importantísimo en sus aspiraciones. ¡Va Adri Contreras! ¡Más Fajardo! Ha llegado el momento en el que cuando te enfrentas a tu exjefe le dices no, ahora mando yo. Primer penalti que falla en este split Adri Contreras para Don Tremendo de Fajardo. Felino abajo para sacarla justo por la esquinita diestra de su portería. Paradón Tremendo de Fajardo para seguir manteniéndose tres a dos en el marcador. Luca Ribeiro, Luca con la pelota. Paufer intenta pelear la pelota. Iker, la pelota no es para nadie. Queda en terreno, Valdío. La pelota que termina siendo saque lateral finalmente para Zayas. Uy, uy, uy. Aquí se ha jugado la amarilla. Iker tirando el balón contra el césped. La reclamación. Pasa nada, casi la mete. Está bien tirado. A ver el análisis de la cabina del barrio. Casi la mete, lo dice Ismael. Largo el trazo, Marc Valiente. Iker González, el control, borde interior. La bola atrás para Serrano. Rouget, que juega para Marc. 15 minutos, cuarto de hora. Está ganando Zayas, 3 a 2. Se está asaltando al décimo lugar de la tabla de clasificación. El milagro todavía sigue presente para Zayas. Pero es un milagro que... Más que milagro, no ha utopía directamente. Paufer, Paufer con la pelota. La pelota abierta por banda derecha. Saca el centro potente. Despeja Mantovani. Rebote de central a central. Mantovani en el círculo. Este CUPRA Arena. Estamos en la Kings League Infojobs. Penúltima jornada de ronda regular. Nada para esa Playoff Week. Que no solamente serán partidos. Será locura. Serán invitados VIP. Tendremos de todo. Y además, conoceréis al top 3 de candidatos al Corona de Oro tanto de Queens como de Kings. Vuela por la derecha. Saca en el centro. Desviado en el Fons Corner. Esa utopía que tú estás diciendo sobre el 0,01% de Zayans era previa a que empiece el partido. Yo creo que ahora mismo tendrá alrededor de un 10% de posibilidades. Mira, hay alguien en el cheque que se llama Utopía. Ah, pues mira, es verdad. Es verdad, Utopía. Dentro de Paufer. A punto, Marvaliente, decías. Decía que ahora mismo tendrá alrededor de un 10% de posibilidades teniendo en cuenta que no han jugado sus competidores inmediatos. O sea, que Zayans podría acabar esta jornada aumentando ese 0,01% y dejándolo alrededor de un 10, 15% de posibilidades. Todo ello, evidentemente, luego lo tendrá que ratificar el señor Lafuente. Marc Paufer. Buena protección de balón. Elegancia para salir. Del pivote del barrio. Rouget, Serrano, tocando para Paufer. Pau Fernández. Y allí se ha llevado al Paufer. Centro del Serrano. La bola para Valiente. Va al choque ahí. El jugador de Zayans. Valiente ha estado Luca para atropellar casi a Marc en esa jugada. Pelota al medio con Iker. Mantiene Arche. Arche que juega sobre la banda. Rouget, Serrano, saca el centro. Fajardo, que está teniendo muy buen partido. Sí, buen partido de Fajardo. Queda un minutito para llegar al... al lado. Veremos si puede aumentar las aspiraciones o no de Zayans en el partido. Manto, el control se le va largo. La recupera Arche. Ojo a esta de Arche. Tres para dos. Ya vuelve el tercero. ¡Pónganle luz a ese túnel! La tiene Alfoncerra. La recupera de inmediato Zayans. Presión intensa por parte de Pluvins. Fajardo toca al medio. Rivera no puede. Luka. Intenta ganar esa pelota. Alfoncerra se hace fuerte. Pluvins a punto de empujarle. La tiene Alfonso. Alfonso arrinconado. La pelota complicada para salir de Zayans. Y parece que ahora sí la va a poder oxigenar. Sin embargo, aquí está la presión del barrio. Sobre línea de fondo prácticamente parera con Fajardo. Y ahora sí, un momento de calma en la salida de Zayans. Y nos preguntan por qué no está Dani Pérez. Yo creo que es simplemente decisión técnica de darle minutos a Fajardo en este split. Pues vamos a llegar a la situación de Dado que va a ser creo importantísima. ¡Uy! Se equivoca Paufer en la salida. Luka no va a llegar. Pues nos vamos al momento del Dado. Después de ver ese detalle de Arche, ese regate prácticamente con el cuerpo y posteriormente el caño a Luka Ribeiro. No acababa siendo prolífera la jugada para ellos y nos vamos con Edgar Álvaro. Edgar, ¿qué nos vas a dar? Un uno. Venga, todo tuyo. Bueno, nos vale. Nos vale. No, no, está bien, está bien. Nos vale. Está bien, Roble. Bien. 3-2 está el partido. 3 será el Dado que se va a jugar en este momento clave para el barrio que necesita ganar. Pero se está encontrando con un Fajardo inspirado en portería. Sí, y Fajardo que vuelve nuevamente, así que... Luego le podríamos preguntar a Grefg si hay algo más allá de lo meramente deportivo o si tiene algún tipo de dolencia Dani Pérez, pero ya te digo, es que no pinta ni que vaya... O que corrió la maratón cumbre. También, podría ser. Si le ha llegado el tiempo de acabar la maratón en Valencia y llegar al cumbre en Barcelona... Bueno, saltándose unos radares que no lo recomendamos, se puede. Luka Lepetit y el último en tocarla es el jugador de Sainz. Va a ser finalmente... No, del barrio finalmente para Sainz la pelota. Saca su guardameta y tres para dos jugadores de campo más vacas. Linares, Luka, Nauzinho en el otro costado. Linares intenta defender, intenta ordenarse el barrio, no hay mucho entendimiento entre Nauzet. Hay cambios de señas para intentar mover un poco la defensa del barrio. La bola para Luka. Luka con el centro de raza, la tiene a Nauzinho, le ha quedado atrás incómoda, llega Linares. ¡Por adónde Gerardo acá! Y ojo que no hay portero, nadie la puede tocar con las manos, nadie la puede tocar con las manos. Gil Vidal, Gil, 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 Arche, 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 gol, gol, gol. ¡Gol! ¡Gol! ¡Del barrio! Nadie tenía guantes, nadie podía tocarla con la mano, pérdida de balón, que pesa una tonelada. Muy bien gestionado por parte del barrio porque le podía haber pegado Macas, le podía haber pegado Gil, pero aguantaron, mantuvieron la posesión y aseguraron el empate 3-3. Pablito, Linares, viene Sayans otra vez, va todo o nada. Es que no tiene otra cosa, da igual que te metan 5 o que te metan 15, Sayans solo necesita ganar, Pablito, gol, 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 gol. ¡Gol! ¡Solo Sayans! ¡Gol! De Sayans, que vuelve a tomar el liderato en el marcador del partido. Doblete en su cuenta particular en el día de hoy de Pablo Fernández, acurruca bien la pelota donde no puede llegar, va a casa, ataca al barrio. Ojo, la pelota atrás, Nausinho, no hay portero, aquí puede venir el otro de Sayans, gol! ¡Sayans, gol! ¡No Sayans! Se aferra a la utopía, Sayans, se aferra al milagro y Nausinho pone dos goles de por medio y ojo en el tema del diferencial de gol, también le importa a Sayans. Sí, sí, porque tendría que marcar 13 goles entre los dos partidos que lleva o una diferencia de 13, mejor dicho. Gil Vidal por dentro, Gil Nausinho aguanta, la tiene al chero, la puede perder el barrio. Sería un saco de cemento para él, pero Gil gol, 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 gol de Gil Vidal. Este dado está plagado de goles. Estos son los dados que me gustan. Se añadieron dos minutos, se cumple medio, doblete también en la cuenta particular de Gils Vidal. Bien remontada del barrio que no sé. Líñares, Líñares tocando para Pablito, Arche. A Sayans para poner, intentar poner ventaja de dos, Líñares la pisó, abrió para Pablito, que quiere otro. Pablito va con su recorte, Arche le impide ir por línea de fondo. Pablito levanta la cabeza, toca para Líñares. Le intentan activar el pasivo, flojito y ancho, no hay portero, no quiere apurar el barrio. Ojo que el cambio lo hace en tarde, la tiene Arche. Ya ahora la presión de Lucas, surte efecto. Ya volvió Fajardo, sale Vacas, aportó daba el barrio, Iker, Gil y Arche. La armada, el ataque, el poderío del barrio en campo. Gil Vidal, Arche evitando caer en fuera de juego, Arche tocando atrás para Gil Vidal con la pelota en el uno para uno, tocando para Arche, Arche que tiene que bascular, levanta la cabeza, bola picadita para Gil Vidal, Gil la tiene, ante Fajardo, bola atrás, Arche, fuera. Afuera, Álvaro Arche, puerta para Sainz que sigue arriba en el marcador y eso no para, ojo que Vacas está lejos, remate, con el taconazo la salvo Vidal, la tiene Pablo, vaya tres para tres de locos, la tiene Pablito, Pablito ante Vacas, insiste Pablito, otra estabilla, sigue Pablito, la pelea Pablito, abre para la derecha, Lucas, goooooool, goooooool, por favor que sean así todos los tres para tres, gracias Sainz, gracias el barrio por este dado increíble. Se aprovecha también de la situación Sainz para aumentar la renta previa de un gol a dos goles a la que tenía previo al lado y ojo ahora, momento de armas secretas, primero el barrio, luego Sainz, vamos a ver si estas también pueden tener un papel importante en el partido. madre mía, madre mía, vamos a preguntarle a Prezis, buen provecho Grefg, espero que recuperes luego de esa maratón y recuperes después de esta locura de dado, como lo viste. Pues lo que acabo de decir que estamos metiendo más goles que en todo el split, no entiendo nada, pero bueno, creo que ya estamos mejor defensivamente que otros partidos y la efectividad que estamos teniendo en este partido es que no la hemos tenido, vamos, en todo el split ni soñando, así que me alegro que sea contra mi amigo Adri. Adri, ¿qué tienes que contestar? No, es que es verdad, están metiendo todo lo que están tirando, nosotros no y al final la efectividad en el fútbol es lo que manda. No sé, estoy un poco de bajón, pero bueno, queda mucho partido, así que a ver qué tal. Lo que decía Romo al principio, que yo estaba mucho más tranquilo, mucho más felices y se les está notando que están mucho más tranquilos sin presión y por eso les veo muy cómodos, pero bueno, los míos van a salir la segunda parte con todo y hay que confiar. Pues mucha suerte para el segundo tiempo, Adri y Grefg, que gane el mejor. Suerte. Gracias, chicos. Vamos con Banquillos. Bueno, primero con esa carta, jugador estrella para el barrio y a ver qué tiene Zayas, porque puede tener incluso robacartas. Sí, porque robar el jugador estrella no está mal. No, yo creo que utilizarían penalti. Bueno, sí, es verdad. Pero necesita prácticamente dobles Zayas en lo que queda de partido. escúchame, en el defensivo, en el defensivo, solamente, tíos, tenemos que tener en cuenta cuando ellos no es robacartas, pero como si lo fuera. Jugador estrella que será Linares. Casi, casi. Linares, jugador estrella. Es que necesitas casi goles dobles hoy y la próxima jornada de Zayas. Déjame contarte una curiosidad. Hemos visto en la charla a Dani Romo que tenía el brazo vendado, lo tenía, pues sí, además, lo vemos luego de cerca con bastantes dolencias mientras aprovechamos para ver la puntuación de uno de los mejores futbolistas de todo el Fantasio, de los que más puntuaciones ha dado, como es el caso de Gilles Vidal. Esos 12,5 puntos son los que estaría obteniendo el día de hoy que se aumentarían si marca con el brazalete estrella y la curiosidad que te iba a decir de Dani Romo porque le he estado preguntando antes de qué le había pasado. ¿Dónde metió la mano? Y, pues no, no, se ve que tenía un dedo roto desde México y no se ha dado cuenta hasta ahora. Ah, carajo. O sea que... Bueno, es por mi... La verdad que es... Es un figurón. Aquí tenemos también a las puntuaciones del Fantasio de Pablo Fernández, futbolista de Science que de momento está obteniendo la cualificación más alta para ese Fantasio que ya sabéis que podéis jugar desde la aplicación y jugar pues al Fantasio como el de toda la vida se ha hecho en el fútbol tradicional también en función a las puntuaciones y a las actuaciones de los futbolistas en el Cupra Arena. Pues sí, gol doble por jugador estrella para el barrio y para Science. Eso sí, aunque suena raro, ¿no? Pero aunque esté arriba en el marcador Science necesita más ese gol doble que el propio el barrio. Sí, 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 sí. Necesita otras muchas más cosas Science. Pero bueno, las cosas como son. Si hoy pierde el barrio 40 minutos se le puede complicar la clasificación en la última jornada, ¿eh? Sí, sí, sí. Más aún teniendo en cuenta que el barrio juega la última jornada contra el Rayo de Barcelona que si gana en el día de hoy se mete de lleno en la pomada. Sí, sí, sí. Vamos a verlo con ese F5. Ahora mismo tendría 13 puntos. Pase lo que pase en esta jornada el barrio. El barrio acabará virtualmente en playoff pero es que podría perder esa posición del playoff en la última jornada. De hecho, en función a lo que haga 1K el X Buyer Team incluso podría también caerse de esa terna. Ya les decíamos en la previa de esta jornada que hay tres posiciones todavía por decidirse de forma matemática para ocho equipos. Vanili Ñares, Parera jugando el trazo largo. Pablito y ahí saca lateral. Y veíamos como Sainz está por encima de 1K porque tiene el colabraje igualado pero está superior en el segundo baremo de desempate que es el caso del colabraje individual con ese 7-4 que logró Sainz en la segunda jornada frente a 1K. No tiene ganado el colabraje global contra Kuni porque contra Kuni también tiene ganado el individual que les ganaron 5-3 en la jornada número 5. Pablito, remate pega en mar valiente y ojo que Kuni perdió el primer partido el anterior por goleada es decir si Sainz sigue aumentando la ventaja ante el barrio puede incluso alcanzar hoy mismo si gana el partido por una goleada de locos la octava posición Gioferinu Parera La goleada de locos sería absolutamente locos tiene que marcar ocho goles más Sainz bueno, cuatro dobles que tiene que ser muy de locos Pablo, André, Gil, Vidal la protección del balón complicado el pase sobre Paufer la salida del barrio es bastante buena pero está muy atento Parera con Fajardo pensaba Fajardo que le iba a dejar la pelota cómoda pero no llega Linares a pase de Mantovani en ese círculo central sobre el logo de Cupra juega ya Sainz con Parera Martín Mantovani Fajardo tiene aún el penalti presi Sainz recuerden que será un shot out juega Fajardo para Mantovani Mantovani con la pelota sigue Manto arriba le pegó en carrera y la pelota se fue muy elevada y aparte le pegó con la menos hábil recordemos que si es penalti presi aunque lo tire Linares valdría uno correcto aunque lo tire Linares valdría uno si lo hace en el penalti presi Arche Arche abriendo por la derecha para Pruvins el centro raso a punto de empujar la pelota en esa internada Lepetit exacto lateral para Sainz una llegada desde la banda derecha Pruvins que por cierto al igual que Mar Valiente no jugó en la anterior jornada la jornada 9 hace dos semanas vuelve nuevamente a la convocatoria del barrio Gil Vidal es que hay muchísimas casuísticas en la jornada muchísimas hay muchísimas casuísticas en la jornada que hay que ir repasando detalle a detalle punto por punto Paufer Alfer con la pelota Marc Valiente traslada ahora es irresponsabilidad Arche Gil Vidal Gio Ferin con la pelota la pelota de Arche recuperada por Mantovani Martín buen recorte va por dentro va el capitano jugando para Parera apertura de balón para Pablito el uno para uno es bastante bueno la tiene Liñares que tiene gol doble remate de Liñares bloqueado por el defensor Arche ahí a Lepetit Arche que mantiene viva esta opción del barrio mantiene viva también la pelota en el rectángulo de juego Isaac lateral pegado en Pablito pues mueve la pelota ya el barrio con el intento de poder empatar el partido y recuerden el barrio se está jugando la clasificación matemática de la Playoff Week Blu Vins Blu Vins que da instrucciones a Paufer y compañía a Marco Aliente todo el barrio atacando todo Sainz defendiéndose solamente Gerard Vacas está cerca de su área pero también muy atento por cualquier cosa llega Arche en la frontal del área tiene que dejar gana atrás con Paufer en centro cruzado Lepetit llegaba en la segunda línea y vuelve a defender bien Sainz otra más para el barrio 25 para 26 gana por dos Sainz todavía con penalti presi disponible que sería un shootout para Sainz y encima con esa posibilidad del primer gol doble se lo llega a marcar Dani Linares lo mismo para Gil Vidal en el caso del barrio Paufer atrás Marc Valiente tocando la bola para Arche presión de Linares Marc Valiente muy atento la mirada también cercana de Gioferin Paufer que intentaba colar un nuevo centro se le impide la defensa de Sainz Marc Valiente balón rotado por parte del equipo dirigido por Marc Fernández atrás Arche el equipo de Bombi Romo intenta su utopía la utopía Gil Vidal intentaba la elástica no le sale falta de Arche aquí Gil Vidal intentando levantar la pelota de ese balonazo se abrazan los dos no ha pasado nada 26 minutos 6-4 déjame corregir una cosa porque he pegado una jaimitada simplemente por no darle al botón de refrescar a la página de la clasificación porque decía que Sainz necesitaba 8 goles para adelantar en la clasificación a Kunisports no necesita solo uno más porque no había contabilizado la diferencia de goles adversa que ha tenido Kunis con el anterior partido vale vale así que con un gol más de Sainz avanzaría una posición más en la tabla Blubins la pelota sigue viva sí sobre la línea justamente para Blubins le pega tapó Fajardo tapó Fajardo por arriba ya te digo algo difícil ganar a Fajardo es complejo yo creo que junto con Avellaneda tiene que ser de los porteros más altos de la competición largo Fajardo el envío anticipado por Valiente Paufer peina hacia atrás tocaba Archea ante la presión insistente de Mantovani valiente de un lado para el otro mueve la bola el barrio Blubins Javi jugando para Gil Vidal tiro voló muy bien ahora Fajardo rebote que no llega a pies de Paufer Mantovani al lateral mucha facilidad también para irse abajo de Iván Fajardo una parada también había demostrado precisamente esos reflejos en el penalti a Adri Contreras Arche tocando para Paufer Paufer con el centro con Roca remate golazo Lepetit Lepetit gol a la tercera va la vencida porque era una jugada calcada a las dos anteriores donde había llegado Lepetit el centro cruzado la venía buscando el barrio y a la tercera sí a la tercera sí a la tercera Lepetit percutiendo nuevamente bien por banda derecha esta ha sido la única ocasión que ha probado con el centro en el juego aéreo y Lepetit que precisamente no es que sea el más alto de la clase sí que ha sido lo más escurridizo para encontrar la posición para poder acabar rematando con certeza y poner ese 6 a 5 que vuelve a meter de lleno al barrio a la lucha por los puntos pase complicado de parera para Fajardo juega Fajardo muy potente de portero a portero la tiene Marc Valiente Iker Marc mueve la bola intenta sacudirlo todo ahora el barrio con esa respuesta producto del gol de Lepetit parera se equivoca la tiene el propio Lepetit no se la puede dar como la de Gil Vidal aplaude Marc Fernández que intensifica la presión y ahí tiene el remate déjame ver porque vaya cabezazo de Lepetit y toda una obra de arte para colgar en un museo y fijaros en esta repetición en slow motion podemos ver como Lepetit no tiene ni un rastro de caspa en su pelo y ¿sabéis por qué? porque en el vestuario del barrio he visto que usan H&S y por eso está 100% libre de caspa ya sabes hasta que shampoo usan en el barrio es que utiliza el mismo que el de los otros de los otros 11 equipos restantes de la Kings estás muy bien has visto Fajardo Parera intercepta Marc Valiente impide de hecho que salga la pelota no se apoya con los jueces de línea ahí saque lateral finalmente para Sainz ¿qué haces en los paños mirando Hidalgo? pregunta uno me parece muy bonito la tiene Pablito ganó con velocidad con potencia con punto honor Linares falta de Pablito por Omar Valiente vamos a ver cuál es la gestión de Romo con el penalti presi porque de momento aún no la tiene puesta y por cierto el gol lo que hace es que baje un puesto en la clasificación Sainz en detrimento de 1K para que veáis que todos los goles cuentan todos los goles acaban teniendo una especial relevancia ya sabéis que el método de desempate en el caso de empate a puntos como es el caso ahora mismo de la clasificación de Kuni 1K y Sainz primero de todo es la diferencia de goles general que esto es distinto en detrimento del fútbol tradicional y el segundo baremo de desempate en el caso de que este esté igualado que es lo que sucedería con un gol más de Sainz se vería el resultado directo en el caso de Sainz lo tiene ganado tanto con 1K como con Kuni con un gol más de Sainz supera 1K con dos goles más de Sainz supera también a Kuni Moada jugando en vertical con Iker intentaba sacar el centro lo corta muy bien Sainz Luka Luka que va a la disputa con Paufer se hace fuerte el 6 del barrio atrás con Marc Valiente 6 a 5 con ese penalti shootout todavía disponible para Sainz con ese posible gol doble el primero que lleguen a marcar o Gil Vidal o Linares ese jugador estrella de la arma secreta que han tenido los dos equipos activada desde el arranque el segundo tiempo Iker González el barrio a la carga en el 31 intentando el empate buena combinación con Iker Iker intentaba la ruleta Fajardo caía pedía en penal no hay saque lateral pide en penal sobre Iker la van a revisar para mí él lo busca completamente está en el bar Joan Fábregas a ver que dictamina Adri para ti es penal ojo el pie derecho para él por detrás mira 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 la pantalita grande creo que Adri ya me ha respondido Grefg para ti es penal vamos a mirarlo está para mí en directo para mí en directo para mí en directo para mí en directo Grefg para ti es penal para mí ¿sí? vale eh sí sí puede ser sí puede ser pues te digo que para mí sí también es que en esa pierna con los tapones le pega a la bota de Iker eh la verdad que lo gusta un poco con esa ruletilla rusa pero creo que sí que es peor bueno y también le venía tomando Luca mira el porcelo ha ido al balón el porcelo ha ido al balón yo creo que sí es penal ahí está el porcelo ha ido al balón con este regate creo que distrae totalmente Iván lo toca antes a él que el balón y es joder el mal balón pero pero le toca el pie que apoya a Iker bajardo le hace falta vale vamos a cuidar penalti a favor de rayo yo creo que también por lo tanto del portero con el pie izquierdo objetividad chavales pues sí pues ahí está el penal claro si marca Gilles como es un penalti normal sí que valdría doble y por lo tanto el barrio remontaría al partido sí porque no es penalti preso correcto porque es una acción de juego es un lance de juego así que se podría poner arriba el barrio en el marcador te parece si esta la narra nuestro amigo Isma del barrio por solo para él Isma narra este penalti y si la mete vale dos y se pone arriba el barrio que es lo que es sí señor vamos a presenciar esto vamos a darle loco ahora sí Gilles con el disparo pues el gol del barrio que sube sube por partida doble al marcador y ahora quien lleva el timón de este barco llamado el barrio que es lo que es es Silvidal con su gol doble está a punto de sacarlo Fajardo gol doble que hace que en lugar de un hat-trick acabe obteniendo un póker de goles Gilles Vidal el futbolista que más MVP's ha logrado en este barrio con 5 de 9 MVP's y hay que recordar que con este resultado ahora matemáticamente Science estaría fuera de la Playoff Week de forma matemática y estaría dentro de forma matemática el barrio ese camino a Tenerife que empieza por vosotros entrando en kingsleague.pro y comprando las entradas que también habrá King of Kings que se sabrá el representante ese tridente representante de España en la próxima Kings World Cup Nations Alfons Serra Alfons Buendes Borde sigue Alfons mete la pierna muy bien Rugger Serrano desde el césped ganando la pelota intenta esta salida del barrio clarifica con Marc Valiente y ahora vendrá la salida estructurada y pensada del barrio F5 con el barrio llegando nunca más voy a decir tantas veces 5 al top 5 correcto en lo que decíamos con este resultado Science queda matemáticamente fuera porque solo tendría 3 puntos en juego y con 9 no le daría para alcanzar esos 12 y matemáticamente estaría dentro el barrio ojo a esta jugada Gonzalo pelota para Iker servida en el vértice del área Iker con doble marca saca el centro flotado va a llegar Arche le pega boleado y a Bote pronto saque de puerta Boada está reclamando otro posible penal la van a revisar esa es la finalización de la jugada pero hay una acción donde cae Boada que es la que están revisando en el barrio seguimos teniendo el shot out por cierto hay que recordar que todavía tiene el shot out Science pues check complete bien ahí sonido ahí está bien ahí sonido balón elevado por Alphonse el autopase de cabeza Alphonse al medio para que llegue Dani Plaza parera la tiene Mantovani la tiene Dani Plaza Mantovani intenta Science pero se equivoca Martín la entrega errática del argentino será saque lateral ha dado vuelta el marcador ahora quien comanda la pizarra es el barrio vemos aquí lateral para Science al Folserra llegaba Luca no puede sorprender a Iker que está muy atento se dormía se dormía un poco en el reclamo el barrio y a punto estuvo de sorprender con Luca ojo dentro largo Marc Valiente va a pelear Liñares se desentiende un poco de la pelota reclaman posible falta no hay dice el árbitro Dani Plaza jugando para Liñares Luca está solo abre los brazos reclamando la pelota Liñares con el cuero 35 en el cronómetro Parera Parera con la pelota el que está sustituyendo Augusto Fernández en estas últimas jornadas con este resultado también el barrio igualaría al histórico entre estos dos equipos porque había ganado anteriormente tres veces Science había ganado dos veces el barrio los equipos que se han visto las caras en dos ocasiones en el split 1 recuerden que se vieron en el Camp Nou en las semifinales se vieron en el split 2 en la Kings Cup y en el split 3 de momento tres victorias de Science dos del barrio y desde luego hoy es el partido con bastante diferencia con más goles entre estos dos conjuntos Luca Boada que roba la bola sale jugando desde el fondo está muy atento Uriol Boada el pase entre líneas Arché gol 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 del barrio de Arché contra golpe letal bien estructurado bien ejecutado del barrio para que Arché la finalice no la puede contener Fajal porque se venía haciendo un buen partido pero aquí ese disparo al primer palo hay un porcentaje de culpabilidad entre conillas del guardameta ahora diferencia de dos y Science que va a buscar descontar con el shootout para ponerse 7-8 valdría uno recuerde vale uno si marca Linares por el hecho de que es penalti presi será en la siguiente parada pero se tendrá que hacer a posteriori Manto Bani Manto otra más Dani Plaza buscando para Luca Luca Ribeiro aguanta cuarpea hay falta tiro libre pero antes el shootout y luego tiramos la falta ¿eh? era shootout Piñares no valdrá doble ¿eh? lo advierte Ángel que no valdría doble no servirá para el embate pero sí para poner diferencia de uno antes de un hipotético gol doble ya general y entra Seb Corderas por cierto en la portería del barrio un Seb Corderas que independientemente de lo que haga el barrio estará en Tenerife jugándose al final del King of Kings ojo Dani Linares ante Seb Corderas Linares Seb Dani para el 10 paró Corderas y desata la locura no solamente en la cabina de Adri sino en el banquillo del barrio tuvo que entrar para hacer una función you only have one job y la hizo que era parar el penalti la sacó prácticamente con el rostro Seb Corderas no está a juego la ha hecho mal lo sé hasta que pite Linares dice que se ha hecho mal el cambio porque no está el balón en juego tiene que volver a entrar Seb no pues no algo decía el árbitro puede ser con el tema del cambio del guardameta disparo afuera el tiro con roja que sí valía doble de Linares se ha ido realmente cerca a milímetros el golpeo de uno de los grandes protagonistas del science campeón en el split pasado Alfoncerra Serrano por ahora la victoria sería para el barrio que estaría sellando matemáticamente su pase a la playoff week del 12 al 15 de diciembre esa nueva dimensión de la que todo el mundo habla y que disfrutaremos aquí en el Cupra Arena con esos cuartos y semis de Kings League Infojobs y Kings League Goisio Linares semana también muy importante para conocer a los tres candidatos finales para el Corona de Oro pero todavía podéis utilizar ese 20% yo no he votado todavía me voy a esperar a las 4.59 del día 2 porque a las 5 acaban 5 hora peninsular española acaba el momento de las votaciones ya sabéis que podéis votar en la página web de los Gloves Soccer Awards para poder elegir a vuestras predilecciones por el Corona de Oro Arche despejando la pelota y saque lateral y por cierto el mejor gol y la mejor parada tenéis que entrar en premioscorona.kingsleague.com para poder votar también por el mejor gol y la mejor parada ¿Veis aquí esta acción? ¿Votas en la cara? Es falta da igual es falta en la cara falta de Daniel Plaza de esa acción sobre Oriol Boada en 20 segundos será gol doble compartido a ver qué ha pasado con el banquillo uy con Bombi escuchemos Dani o te comportas o te comportas o te vas o te comportas o te vas o te vas para los dos igual para los dos para los dos vamos últimos y que bueno ahí se fue calentito Dani Plaza luego de ese disparo de Iker que lo interpretó como que le apuntó que puso de barrera y se lo tomó muy bien el jugador de Sainz pues nos vamos al gol doble un gol de Sainz empataría esto tenía que mantener o ampliar el barrio escuchamos a los banquillos gol doble que se va a disfrutar con el balón de Adidas correcto guapísimo aranjo en color llamativo para que cuando juegues en la nieve a ti que te gusta jugar tanto al fútbol sobre todo cuando hay nieve que me encanta lo sabes a los naranjas para que no lo pierden a la vieja no ha ido la nieve en mi vida Julio nos vamos al gol doble Sainz por el empate necesitaría dos para seguir con vida en esta 15-info y ops el barrio le vale con aguantar este resultado para ser matemáticamente equipo de playoff Xavi Plubins Nausinho Plubins con el taconazo y primera bola para el barrio momento muy relevante del partido si lo mantiene o lo amplía el barrio estaría matemáticamente de la playoff week y matemáticamente fuera Sainz si lo remonta Sainz que necesita dos goles estaría todavía apurando sus opciones si nos vamos a shotouts estaría fuera Sainz también necesita ganar sí o sí en el 40 más añadido no le vale ir al final de decisión de reparto de puntos parera si nos vamos a shotouts el barrio tendría que esperar a que acabe la jornada con cuatro puntos por encima del octavo ya pueden votar por el prime MVP está repartido dos de Sainz dos del barrio Mantobani y Pablo por Sainz Gilles y Arche por el barrio Vacas trazo largo para Gilles Vidal que tiene una almohada en su bota derecha que la pisa bien que sigue Gilles le gana parera velocidad punta el centro llegaba Plubins Alfoncerra pase con Rosca llega Paufer en el auxilio está Iker la pelota que va dividida para Dani Linares que va al choque hay una falta de Xavi Plubin sobre Dani Linares Linares ¿estás bien? es bola para Sainz jugará parera en cortito con Dani Linares Dani Linares parera Adrià parera a la izquierda con Dani Linares con Dani Linares últimos segundos antes del 40 sabremos en nada cuánto se añadirá pero ese añadido también depende de lo que pueda hacer en el futuro Sainz o no Nauzinho buscando para Parera atenta mirada para entrar ya sale Parera entre Gioferino solo un central todos al ataque Pablo para donde Vacas estaba muy bien ubicado nos dio un rebote lejano suficiente desde ahí se añade en tres Gonzalo pelota la tiene Nauzinho tres minutos le quedan de vida en esta Kings League Infojobs a Sainz en este split Giovedal la bola atrás despeja Alfons la tiene Nauzinho intentaba el caño roba muy bien Pauferi la pone atrás la pone en el congelador con Iker González este aún más al fondo con Gerard Vacas presión desesperada de Sainz trazo largo va a llegar Gil no es Fajardo el que la tira a bote pronto Nauzinho juega en vertical para Linares anticipa Marvaliente Linares Manto adelante con Pablito Linares va con el recorte perdió el balance no hay falta dice el abrito la tiene Arche cuatro para dos Arche Marvaliente se equivoca Arche en la entrega la tiene Manto y viene la galopada de Sainz Nauzinho que juega de primera intención la roba Gil Vidal la va a tener Linares está bonito el gol doble porque los dos saben que necesitan mínimo marcar uno más para asegurar lo que necesitan Pablito Alfons Alfons duplicada la marca del barrio en esa zona Pablito ya le pega muy flojo Gerard Vacas la controla cuánto queda Iván Ibarra un minuto 40 segundos para que el barrio se clasifique matemáticamente y para que Sainz quede matemáticamente fuera o puedan revertir sus destinos saque de manos Bantovani Fajardo arrasando en el prime MVP Gil Vidal le secunda Arche sería el sexto que logra en 10 jornadas una locura lo de Giles este split es una barbaridad Arche el pase flotadito atento Fajardo cerra a la desesperada y a Basayans en un minuto tendría que marcar dos goles y que no marque el barrio Linares Pablito Linares que no va a llegar caía Gioferino en el área y Gerard Bacas va a consumir los últimos segundos quizás con vida de Sainz en este split un minutito y nos vamos Gonzalo Bacas envío larguísimo para Nausinho que gana de aire Pablito ante Arche Pablito se hace fuerte Gioferino espera arriba jugada todo nada Sainz Pablito espera a Ferinu centro la paró Bacas no me lo creo lo que acaba de parar Gerard Bacas lo que acaba de parar Gerard Bacas madre de Dios para el Corona de Oro 2025 qué locura la parada de Gerard Bacas disparó Bacas madre mía cuando pueda realización pónmela mira no la engancha bien a Alfonso pero es una parada tremenda mira 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 porque tiene que corregir la posición además eso lo hace aún más increíble mar valiente se acabó el barrio playoff el barrio matemáticamente es equipo de la playoff week se despide ya sin opciones matemáticas el conjunto de Greve Sainz vigente campeón no puede defender su título y es la primera vez que el vigente campeón no llega al playoff lo había logrado el barrio lo había logrado el X Buyer Team pero no lo logra en esta ocasión Sainz que queda eliminado las lágrimas también en el rostro de Naucet son significativas acabó intentándolo durante mucho tiempo en el partido de hecho estuvo por encima Sainz y ojo porque el golpe letal se lo ha dado el barrio y ya sabéis aquella ley no escrita en la Kings de que el que elimina Sainz acaba ganando el split el golpe de gracia se lo ha dado el barrio así que veremos si también la historia está del lado de los de Adri Contreras pues yo creo que Adri ha bajado puede ser no, no, no está aquí Adri Adri te ha quedado en cabina ponte los cascos Adri porfa gracias Ari voy abajo a hacerme la foto quiero demitir Gref se despide el equipo que partidazo que cosas pueden ¡Viva República Dominicana! pues micrófono abierto para Gref di lo que quieras patético pido disculpas porque el equipo que ha jugado la primera parte se ha ido al vestuario y el equipo de la segunda parte ha sido otro equipo totalmente diferente así que pedir disculpas otro partido totalmente troleado íbamos 6 a 4 ganando teniendo el shot out y hemos acabado comiéndonos un buen dabo así que nada pero esto no me lo quitan nada de ayer señores hemos hecho la maratón esta mañana gracias ¿qué os voy a contar chavales? lo que hay split fueguito 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 vaya puta mierda pues quedará esa última jornada imagino para tema de últimos minutos nada Gref pues matemáticamente se fuma el sueño nos vemos en la próxima semana porque hay que cumplir escenetario pero nos vemos prontito adiós gente gracias papá Gref también por acompañarnos vamos con el prime MVP que nos encanta de tomar prime sí prime MVP Gilles Vidal victoria importante que además deja descartado totalmente a Sainz bueno la verdad es que lo han peleado hasta el último minuto o sea es un partidazo muy intenso y bueno al final el objetivo era claro meterse ya arriba en la pomada pensando ya en los playoffs y nada era un tema de sensaciones de llegar ahora a los partidos importantes así con ganas y jugando como estamos jugando que creo que hemos hecho un upgrade bastante importante eso te iba a decir que le habéis dado la vuelta al marcador porque habéis ido detrás casi todo el partido pero al final ha salido bien creo que este barrio hace dos semanas este cambio de chip que hemos hecho en la segunda parte era más difícil pero bueno veníamos muy mentalizados no podíamos seguir en la línea de que veníamos y nada después del trabajo que hemos hecho estas semanas ha dado sus frutos pues enhorabuena y a disfrutarlo muchas gracias